resultados y tabla general jornada 5 liga mx apertura 2024 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo ya se jugaron los 9 partidos correspondientes a la jornada 5 en el torneo apertura 2024 de la liga mx una jornada con 23 goles anotados uno más que la jornada anterior ganaron cuatro equipos locales dos visitantes y hubo tres empates destacan la goleada de mazatlán a pachuca quien tuvo dos expulsados el empate de último minuto de tijuana ante monterrey y la sorpresiva victoria como visitante de puebla ante las águilas del américa en este vídeo les comparto los resultados de cada uno de los partidos también cómo quedó la tabla general cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos con las fechas y horarios oficiales espero que este vídeo les guste si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario además suscribiéndose a este canal sin más que decir comenzamos la jornada 5 inició el pasado viernes 23 de agosto con el partido querétaro ante cruz azul el equipo visitante se llevó la victoria 2 por 0 los anotadores fueron carlos rotondi de penal al 45 y prácticamente en el último minuto un golazo de amaury morales con este resultado los gallos se mantienen en el fondo de la tabla general mientras que cruz azul recuperó el liderato en el segundo partido se enfrentó mazatlán y pachuca el equipo local se fue al frente desde el minuto 25 con la anotación de gustavo sánchez al minuto 30 ya estaba ganando 2 a 0 con el gol de allan rubio al 42 llegó la expulsión de salomón rondón y un minuto después la de gustavo cabral por lo tanto pachuca se quedó con dos futbolistas menos antes de finalizar la primera parte cayó el 3 a 0 por parte de josué colman el resultado final fue una goleada de los sinaloenses 3 a 0 ante los tuzos en el estadio caliente xolos de tijuana rescató un empate de último minuto ante rayados de monterrey al 28 germán berterame abrió el marcador al 35 de penal lo empató cristian ribera al 43 brandon vázquez pondría en ventaja a los visitantes y al minuto 98 raúl zúñiga le dio el empate al equipo de tijuana con lo cual el equipo fronterizo se mantiene invicto al menos jugando como local el sábado por la tarde necaxa enfrentó a fc juárez el equipo visitante tuvo una mayor posesión de balón pero el equipo local fue superior anotando tres goles josé paradela de penal al 31 alan montes al 70 y tomás badaloni al minuto 78 le dieron el triunfo a su equipo por goleada 3 a 0 ante fc juárez en el estadio universitario tigres y el equipo de chivas se enfrentaron en un partido emocionante andré pierre guiñac falló un penal en la primera parte en el segundo tiempo al 47 roberto alvarado puso al frente al equipo visitante sin embargo al 56 lo empataría el mismo delantero andré pierre guiñac resultado final entre chivas y tigres fue un empate a un gol el equipo de león no le pudo ganar a santos laguna en el no camp empezaron ganando desde el minuto 14 con el gol de iván moreno sin embargo al 35 ramiro sordo empataría el marcador las estadísticas terminaron a favor del equipo local pero no pudieron concretar ninguna anotación más por lo tanto ambos equipos sumaron un punto en esta jornada tras empatar 1 a 1 los rojinegros del atlas se mantienen invictos en lo que va del torneo luego de su victoria como local ante el equipo de pumas al minuto 24 josé gonzález anotó un autogol y puso en ventaja a los rojinegros al 63 cayó la segunda anotación marcada por john murillo prácticamente en el último minuto ignacio puceto descontó para el equipo visitante sin embargo ya era demasiado tarde pues atlas le ganó a pumas 2 a 1 sin duda alguna la sorpresa de la jornada se dio en el estadio ciudad de los deportes donde las águilas del américa cayeron como locales ante el equipo de puebla estadísticamente américa fue ampliamente superior y le ganó a puebla en todos los aspectos sin embargo la única anotación del partido cayó al 74 anotada por raúl castillo con este gol puebla le gana al américa y consigue su segundo triunfo en lo que va de la temporada por último los diablos rojos del toluca recibieron al atlético san luis en el nemesio 10 al minuto 30 jesús gallardo puso al frente al equipo local siete minutos después luis ronaldo nájera empató el marcador así terminarían la primera parte en el segundo tiempo al minuto 60 paulinho pondría el 2 a 1 a favor de los choriceros nueve minutos después fue expulsado víctor manuel arteaga por lo cual toluca terminaría con un futbolista menos a pesar de esto san luis no pudo conseguir el gol del empate por lo tanto toluca se llevó la victoria 2 a 1 después de la jornada 5 así quedó la tabla general de la liga mx torneo apertura 2024 cruz azul está en la primera posición con 5 partidos y 13 puntos segundo lugar monterrey con 6 partidos y también tiene 13 puntos toluca es tercero con 5 partidos y 11 puntos mismos que tiene tigres en el cuarto lugar y atlas en la quinta posición tijuana está en la posición 6 con 6 partidos y 11 puntos pumas es séptimo con 5 partidos y 10 puntos atlético san luis está en la posición 8 con 6 partidos y 8 puntos chivas noveno lugar con 5 partidos y 8 puntos necaxa está en la posición 10 con 5 partidos y 7 puntos puebla lugar 11 con 6 partidos y 7 puntos américa lugar 12 con 5 partidos y 6 puntos león lugar 13 con 5 partidos y 4 puntos mismos números que tiene mazatlán en la posición 14 y pachuca en la posición 15 santos está en el lugar 16 con 6 con 6 partidos y 2 puntos fc juárez lugar 17 con 5 partidos y un punto por último querétaro está en la posición 18 con 6 partidos jugados y un total de 0 puntos la tabla de goleo se mantiene liderada por cuatro futbolistas con cuatro anotaciones paulinho de toluca josé zúñiga de tijuana lucas cavallini de puebla y henry martín de américa con tres goles se encuentran varios jugadores entre ellos carlos rotondi de cruz azul germán berterame de monterrey andré pierre guiñac de tigres eduardo aguirre de atlas frank boli de atlético san luis kei cagüel de chivas entre otros la jornada número 6 de la liga mx torneo apertura 2024 se jugará de la siguiente manera el próximo viernes 30 de agosto tendremos tres partidos a las 7 de la tarde atlético san luis recibe al atlas a las 8 de la noche puebla visitará a mazatlán y a las 9 0 5 de la noche tijuana recibe a león para el sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde pachuca jugará contra querétaro a las 5 de la tarde con cinco minutos chivas recibe a fc juárez a las 7 de la tarde toluca visita a monterrey mientras que a las 9 de la noche con 10 minutos se jugará el clásico joven cruz azul contra américa para el domingo primero de septiembre a las 5 de la tarde pumas recibe a tigres y a las 7 0 5 de la tarde necaxa visitará a santos laguna recuerden que mañana lunes subiré mis pronósticos para la jornada 6 y el próximo martes las fechas horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos como ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 5 y de los partidos que se jugarán en la jornada 6 cuáles parece que serán los más emocionantes por favor escriban su opinión en los comentarios no sin antes darle like compartir y suscribirse a este canal también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con f con f de fútbol